Vamos a iniciar con un tema nuevo, disco nuevo, que queremos entregarle por parte y conducto de los hermanos Carrera, Sonido Caricia de corazón. Vamos a iniciar con una cumbia singular, un tema sabroso, que vamos a dedicarle y estrenarle por parte y conducto de los hermanos Carrera, Sonido Caricia, en esta maravillosa noche. Vamos a comenzar con el tema llamado, la cumbia singular, un tema sabroso, que estrenamos y mandamos al estrellato, aquí, con la gente de los reyes, la Michigualpa, Caricia, con el famoso Walman, y toda la organización, los coquetos de Chonaca, vamos a iniciar el tema llamado, la cumbia singular. Dexter TV, de su chiquitlán, un tueso minero. Vamos a bailar, tema sabroso, que suene bonito, Caricia, esa noche los reyes, la Michigualpa, vamos a iniciar de esta manera, que es chévere, que es chévere, que es chévere, que es chévere, vamos a iniciar, que es sabor, venga la cumbia, se llama la cumbia singular, escucha la güeras que te ve, oh. Vamos a iniciar, que es sabor, caricia, vamos a darle bonito, esa noche siempre cariciaron de corazón, para mi cariño, vamos a un violín, esa noche, toda la organización de los perros del mar, siempre cariciaron de corazón, llegó toda la familia Zenon, siempre contigo, caricia. Un saludo con la voz de Antilla, siento el famoso aaron, el famoso aaron, ya llegó el famoso aaron, el bebé bigote, Diego, siempre contigo, organización. Pago y Reyes, el Melchón, el Chema, Iván, y nadie, Kanti, Gali, siempre cariciaron de corazón. Vamos a bailar, que es chévere, que es chévere, que es chévere. El Conejo y la organización, los budas de la libertad. Vamos a bailar, que es chévere, que es chévere, que es chévere. Vamos a bailar, iniciamos con una cumbia singular, tema nuevo, disco nuevo, la familia grande, el famoso Lalo Perillos, mi compadre, los Giovanni, siempre son dinero, vamos a bailar, para el famoso Capu, el escarario, y sa, 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 todos los fierros del barrio chevo, chevere, 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 chevere. Venga la cumbia singular, hermanos Gozano, la banda de la Volkswagen, Arbanina, Danielina, José, Juanito, Santiago, Toma y René, Mario, Pablo y Guachico, Jalitos, Bosque, Satanita, Gallo, Timé, Alexito, Tóxicos del Sabor, Chamacos, Parranquero, la famosa Ferranda, José, Lupita, Dilan, Fabrito, Rincha, hermanos Diego, la banda Toscanero, ahí en Cana, sí, cumbia. Mi compadre, Michelada, Bobby, ya nos acompañan los niños más a los de la familia mexicana, el famoso Marevel, el Fosbatocho, el Skipper, el Skipper, el Skipper y el Slumby, Solita, Spidey, Solito, el famoso Bartone, Terry, Lumi, Aronso, Spanky, mi canal de Caroche y Duende, el famoso Black Cataclapicio. ¡Ah! ¡Así bonito esta noche! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Esa noche mi compadre, el famoso Javi! ¡Su gran amor amarillo! ¡No quiero ni ni mucho menos ser esa! ¡Un saludo para mi princesa, hermoso Icé de parte del famoso flote! ¡Con la visión! ¡Llegó la papina, trampa, cumbia, saliste, guido, llorga, en toda la perra guida! ¡Eh, hey, un saludo! Y abrazo, abrazo, mi hermosa Cassandra Esa noche que baile mi hermosa Cassie Estrenamos cumbia, cumbia singular para la organización de los justicieros Zampachitos a labio de corazón Chevere, 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 chevere ¡A que pinches te vas con la biocomanía! Llegó mi canario, vamos a un riojo y todos sus 496 mil amores Mi señor y todos sus hijos de esa noche Esa noche, esa noche, la papipanía, esa noche de corazón Toda la organización los cóndor El famoso José Maraví Canario Lobo San Nicolás de los ranchos cariciados de corazón Vamos a bailar, el pionizo, los pequeños, Arturín y Alexi Los reyes canichigual van de corazón Todos los toscanos allá en casa de la TV No porque no sea poco se quiera pasar de gaza Somos los niños poderosos, sigue en tranza ¡Cañado chiquito, dice! La MT más y el famoso hueso Fantástico, sonido caliciante ¡Vamos a darle bonito! ¡Qué, chevere, 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 chevere! Toda la organización de San Agustín y Cito Clan Mario Mis primos de la Juana Gran familia mexicana de corazón El plaza, el barbie Esta noche, huyncho, pelo, Johnny, recio Chocorron El famoso panchero, la famosa, San Juanero Gran familia mexicana de floters El famoso ala, casper, chino, guito Pelos, el Johnny Eimos de la Juárez Gran familia mexicana de San Agustín y Cito Calvario ¡Vamos a bailar! ¡Sal, sal, sal! ¡Qué sabor mi canario, famoso musco! ¡La pata de Cacaló TV! ¡Qué sabor que llegó mi banda acariciera! ¡Acaricia! ¡La organización misteriosa! Toda la banda de los reyes La de Chicotas y Tandagazo, el parque Nos vemos en su aniversario próximamente Enero 2025 de corazón ¡Cumbia! ¡Cumbia singular! La pata de Cállamos Llegamos a la cabina donde reportamos Saludos para mi canario y teque Que soy mi canario bombero ¡Sal, sal! Uri y su gran amor Melanie Rodri y su pequeño vacía La hermosa Camila Pepe y todos los babies de Álamo La hermosa Chiquibandita Chiquibandita, Pau La pequeña Karen ¡Sal, sal! Para el rifle, cañón y escopeta Primos de la Juárez El respeta Gran familia mexicana Calvario, baby, disfrute Y los chicos, lisa, el tris y piste De ganar lágrimas y el choque Cris y gavión, tibelo Los Estados Unidos ¡Hoy! ¡Casamos! ¡Fantástico, salido, acaricia! ¡Es otra cosa! Para mi compadre, famoso Omar Omarcito desde la La pata de Cállamos La ciudad de las tortillas La banda de mi aldita Que baile mi canario El famoso Chepa Y toda la jipipanía Los primos Cosa La taricia La taricia Pierros del barrio Chepa ¡Qué milagro, mi compadre! ¡Sabo! Esa noche Y el famoso Capo El bala Y el pini Vamos a bailar Pierros del barrio Chepa El carnaz ¡Vamos a bailar! ¡Luces blancas, luces de colores! ¡Ya llegan a tus cielos seguidores! ¡El famoso Estampadores de Santa Clarita! ¡La Villa Chuy y Ignacia! ¡Quizba Chentos de compadre Mago! ¡Esa noche el famoso Frijón! ¡Siempre con la doble K de corazón! ¡Ya se va! ¡Se va la cumbia! ¡Ven carnal! ¡Esa noche! ¡Ya se va! ¡Cumbia! ¡Y la banda de Cuanalá! ¡Por supuesto mi canal es famoso Perea! ¡Y todos los famosos extraños! ¡La banda con Gacariciela de corazón!